Buenas tardes para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro. Bienvenidos, este es el sorteo 68-44 para hoy 8 de noviembre del año 2021. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas, mucha suerte a todos nuestros apostadores. Recarguen el saldo de tu cuenta, los puntos de venta Gana Gana y los mejores beneficios semanalmente para que siga siendo uno de nuestros ganadores. Recibe más información en nuestra línea habilitada para clientes VIP, 3-14-790-7829. Y el número ganador es 5, 9, 5, 4, 59, 54. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Sí, es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores, aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Pijado de Oro en los 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes. Pijado de Oro en los 579 puntos de Gana 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 G Gracias.